Y ahora, Noticias Univisión 41, al despertar. Seis de la mañana y ya estamos en un horario un poquito más humano, ¿no? Porque eso de las cinco de la mañana es un poquito salvajón. La gente todavía está dormidita en su quinto sueño. Seis yo creo que así la mayor parte de las personas empiezan a levantarse. Qué bueno que esté con nosotros. En vivo con Despierta América desde New Jersey. Le damos la bienvenida a Birmania Ríos. Ay, Birmania, música mexicana y todo. Cuéntame, ¿cómo te estás yendo por allá? Óyeme, yo sé que a ti te va a encantar esto. Esta mañana nos encontramos en el Asadero Grill en Passaic, New Jersey. Estamos celebrando aquí con tremenda fiesta la cultura mexicana. ¿Por qué? Porque los latinos somos así, nos encanta la fiesta. Estamos celebrando que esta es una de las ciudades más mexicanas de todo el noreste del país. Y estaremos en Despierta América con muchísimas sorpresas. El Niño Prodigio también nos acompañará. Pero miren esto, miren qué belleza, miren este mariachi. Tenemos aquí grupo folclórico también. Oye, pero qué guapos están estos chicos aquí. Miren estas mujeres vestidas típicas, con ropa típica de México. Y bueno, estamos aquí justo en la esquina de Passaic, la calle Passaic con State Street. Así es que quiero invitar a todos los amigos mexicanos y latinos en general a que nos acompañen esta mañana aquí. Que vamos a tener tremenda fiesta en Despierta América. Las Veracruzanas, los charros, muchísimas gracias, Birmania, te envidio. Comete unos taquitos en mi honor, por favor, aunque sea muy tempranito. Nos vemos luego. Así lo haré, así lo haré. Me parece que vi a alguien igualita, Mary Joel, por ahí, no sé. Voy a descubrir, a ver quién es ella. Luego hablamos, luego hablamos, Birmania. Cuídate. Hoy en Despierta América hay conmoción luego que las autoridades anunciaran el arresto de una pequeña de tan solo seis años en medio de una detención de inmigrantes en la frontera de México con Arizona. Porque también tengo información del entretenimiento. El diseñador del traje de boda de Alessandra Rosaldo nos dice todo, revela punto por punto. ¿Qué es lo que está pa' tapa? Bueno, lo que está pasando es que yo la estoy pasando de maravilla. Miren qué bien estoy. Comida mexicana, gente preciosa que me acompaña a todo el mundo aquí con sus banderas. Estoy en la ciudad de Paseic, New Jersey. Y no estamos celebrando el 5 de mayo ni las fechas de independencia. Más adelante les voy a decir por qué los mexicanos de aquí tienen muchas razones para celebrar. Volvemos con eso más adelante aquí en Despierta América. No se vayan, esta es la mejor manera de comenzar. ¡Suscríbete a la mañana! ¡Suscríbete a la mañana! Hay más para ustedes esta mañana. Para eso pasamos ahora a nuestra cocina con Ernesto y Chiqui. Adelante. Bien, nuestra gente en New Jersey con Birmania se la están pasando de lo lindo y con mucho saborcito mexicano. ¡Qué lindo! ¿Qué amaneciste, Birmania? Cuéntame cómo está todo por allá. ¿Con quién estás? Bueno, todavía no lo he podido probar, pero miren el saborcito mexicano que hay aquí, que yo estoy así ya con la boca hecha agua, pero sobre todo feliz de estar compartiendo con todos estos amigos mexicanos. Me encuentro en el asadero Mexican Grill en Passaic, New Jersey y estamos aquí entre las calles, Passaic Estate. Y aquí pues no estamos celebrando el 5 de mayo ni la independencia de México, pero estamos aquí por la razón de que recientes datos del censo han revelado que Passaic es la ciudad más mexicana de todo el noreste de los Estados Unidos. Y bueno, se dice aquí que uno de cada tres personas que residen en Passaic, una ciudad de apenas tres millas de extensión, es mexicano. Y para muestra, un botón. Vamos a ver, ¿por aquí de dónde son? Puebla. Puebla. Claro, de Puebla. Puebla. Hay más poblanos aquí. Claro, aquí estamos toda la ciudad de Puebla. Aquí estamos, no necesitamos ir a México, estamos aquí en la ciudad de Passaic. Así es que es Puebla, sí. Muy bien. A ver, ¿por acá? Del bonito estado de Guanajuato. Muy bien. Veracruz. Veracruz, óigame, bien representado. México aquí en la ciudad de Passaic. Y para que nos explique un poquito más de qué tan mexicano es Passaic, nos acompaña el alcalde de Passaic, que es Alex Blanco. Dominicano, qué combinación. Óyeme, tú como dominicano, te has tenido que integrar, ¿no? Claro, claro. Déjame decirte que estamos muy orgullosos de tener la comunidad mexicana aquí en la ciudad de Passaic. Passaic es la ciudad más concentrada de mexicanos en el área tres tratan. Así que el mexicano, pues, tiene la tarea de darnos una buena economía aquí en la ciudad y también la cultura, como puedes ver. Para darte un ejemplo, aquí abrieron un Taco Bell y duró como tres semanas porque no quieren nada que no sea original. Tiene que ser típico, típico mexicano. Bueno, qué maravilloso. Y bueno, para que vean, aquí tenemos, hemos traído, pues, grupos folclóricos y todo el colorido de las diferentes regiones de México. A ver, este es el grupo folclórico Tosimapán representando a Jalisco, ¿no? Sí, sí, Tosimapán de aquí mismo de Passaic, Nueva York. Bueno, y también tenemos acá representando a Veracruz con sus vestuarios. Miren qué bonitas, qué lindo, qué lindo. Y bueno, pues, por supuesto, no podía faltar el mariachi. Este es el mariachi repertorio, que detrás de este mariachi se esconde una historia muy conmovedora y muy bonita. ¡Viva México, caray! ¡Sí, señor! ¡Ay, el sabor mexicano! Definitivamente Puebla, York. Oye, sí. Increíble, uno va a Nueva York. Yo voy mucho porque tengo a mi hija allá y siempre lo recibe a uno con tanto cariño. Y hay tanto mexicano, tanto latino, ¿no? En los Estados Unidos, que realmente deja el corazón aquí para buscar un lugar para su familia, para tener una vida mejor. Todo es nuestro respeto y todo nuestro cariño. Y precisamente este programa es para ustedes, para que se diviertan, para que no olviden sus raíces. Y esas raíces las transmitan a los niños. Oye, provoca echarse una pasadita. ¿Passeic York? ¿Passeic York? ¿Passeic? ¡Passeic! ¡Ay, allá se nos está cayendo la casa! ¡Ay, compadre! ¿Qué nos pagó la cocina? ¡Ay, compadre! ¿Qué pasa, Raúl? Ya tenemos una nueva entonces ciudad de Nueva York porque es Manhatlitlan, Manhatitlan y Puebla, York. ¡Yorujo, León! ¡Y dice! ¡Ven, David Mario! ¡Ven, David Mario! ¡Eso! Alguien que felicitar aquí, tengo alguien que felicitar. Eric Smith, ¿cuál cumpleaños también y celebra también su graduación en High School? ¡Felicidades! Muchas gracias, muchas gracias. Estoy bien contento de compartir este nombre con ustedes. Gracias. Y aquí, la música del mariachi. ¡Ven, David Mario! 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 También te trae ese encanto, esa atracción en tu mundo profesional. Concéntrate en progreso y en la buena convivencia. No te olvides. ¡Libra! ¿Dónde está Libra por ahí? Es el momento de compartir tus triunfos y romper con los viejos hábitos y ciertas costumbres. La luna nueva te lleva a viajar a varios lugares, a que busques tu seguridad económica y también la emocional. Está por ahí. ¡Búscala! ¡Escorpio! ¡Aprovecha esta luna nueva que cae en tu casa octava para estar tranquilo, descansar, yo diría recargar las baterías. Y quiero también que seas sincero y que hables claramente lo que tú sientes y no le temas a nada ni a nadie. ¡Hello! Sagitario, ten mucho cuidado con las nuevas amistades que se te presenten y no me entregues tu corazón muy rápido y no confíes mucho. Tómate tus tiecas. ¡Capricornio! La luna nueva te llena de valor para que termine con todo lo que está inconcluso en tu vida y préstale mucha atención a tus sueños porque vas a recibir mensajes que te van a ayudar. ¡Acuario! Esta luna, esta luna te da esa fuerza de voluntad para que alcance todo lo que tú deseas. También te dice que preste mucha atención a tu pareja si la tienes y que no me pierda tiempo en lo que no prospera ni te da estabilidad. Acuérdate, Pisces, estarás romántico, soñador, pero también tendrás que tener mucha paciencia con tu familia. Pero por otra parte, podrías hacer un viaje de forma inesperada para solucionar todos esos problemas. Pero no te preocupes que todo te va a salir bien. ¡Ten fe! ¡Mi gente, la copa de la suerte! He traído la suerte a pastel en el día de hoy. El 8, el 22, 31, 56, aprieta el 66, 68. Y como yo digo siempre, con Dios todo, sin Él nada y todo. ¡Let's go! ¡Ya tú sabes! ¡Let's go! ¡Let's go! Ten mucha fe, especialmente en el varón, que todo se va a salir bien. Tal vez hay un problemita ahí que hubo mínimo, pero quiero que me le prenda una vela a Santa Clara para que se le aclare su mente y lo más importante, para que él se enfoque en su camino. Eso es lo que quiero. ¡Ok! ¡Éxito! Y vamos a vibrar aquí con la madame. ¿Cómo se llama, madame? Mercedes Gilles. Mercedes tiene una fuerza espiritual grande. Tú eres en otro tiempo pitonista, en otra época. Pídele a esos misterios, a esos seres de luz que tú tienes, especialmente todo lo que tenga que ver con tu circulación, especialmente las piernas. Te las voy a tocar para que se vaya todo eso. Yo te he весado. Bueno, yo te heves ahí. ¡Donton! ¡Amico! ¡Vamos!